El Tano Pichinino, hombre de los medios, ¿por qué y cómo fue que se hizo hincha de Huracán? Tano, ¿cómo te va? Buen día. Hola, Hugo, ¿cómo te va? Buen día, gracias por la comunicación. Por favor. Bueno, vos sabés que esto viene por una cuestión de herencia. Me imagino. Por una cuestión de familia. Mi papá vivió en Buenos Aires, vivía en Parque Patricios, muy cerca de la cancha Huracán. Estaba muy cerca de la cancha de San Lorenzo, pero lo llevaba en un domingo a cada cancha y bueno, terminó Pano por hacerse hincha de Huracán. Y evidentemente no tuve muchas alternativas, así que bueno, tuve el orgullo de seguir los pasos de mi abuelo, de mi viejo y bueno, ahora lo continuo a mis hijos con quien pude estar en estos últimos partidos viendo Huracán. Sí, te digo que se nota en tu voz todavía seguramente los problemitas después de haber gritado tanto los goles de Huracán, seguramente la clasificación frente a River que estuvo ahí cerquita de complicarles la vida, pero bueno, en definitiva el empate y después del triunfo en la cancha de River hizo que Huracán clasificara para la gran final, Tano. Fue tremendo, Hugo, fue tremendo. Lo del viernes, el jueves fue tremendo, la verdad que fue una alegría tremenda. Compartir con mi familia, con mi viejo y con mis hijos este momento ha sido único. Y bueno, realmente además de ser único es impensado porque quien hubiese dicho, si bien hace un año ganamos justamente el jueves, se cumplió que ha sido un año que ganamos la Copa Argentina en San Juan, en aquella final recordada del penal de Marcos Díaz, que hubiese atajado el zapito Encina, quien hubiese pensado que un año después con todo lo que pasábamos y con esto que informábamos que estuvimos cerca de perder la categoría primero división, hubiésemos estado viviendo este momento. Así que eso refleja mi voz y bueno, ahora esperar a ver qué pasa con los colombianos, pero la verdad que hemos dado un paso tan importante en la historia que es imposible extraerse y pensar en el profesionalismo que tiene uno y que por ahí tiene la posibilidad de inaugurar en esto, pero la verdad que el jueves no pensé absolutamente nada en eso. Y bueno, así estoy. Seguro, seguro. Y justamente mencionás a Marcos Díaz, ¿no? Quiero no aprovechó a Colón, ¿no? Sí, mirá, yo creo que fue muy raro lo que le pasó a Marcos Díaz en su carrera. Ayer lo estaba escuchando al Turco Moabé justamente, que le hacían una nota por este tema y él expresaba que, bueno, que le veía condiciones estando en Colón y que justamente como no tenía posibilidades tuvo que irse a Gimnasia Grima de Jujuy. La Huracán llegó como tercer arquero, estaba en Pozo en su momento y gastó en Monzón. Y el Turco lo llevó como tercer arquero. Cuando Marcos Díaz, y ante una gripe que tuvo ese día Diego Pozo, tuvo que entrar a jugar de titular contra Cerro Cordillo Vete, se desgarró a los 30 segundos del partido. Y pensábamos que era el inicio y el final de la carrera de Marcos Díaz en Huracán. Y sin embargo, bueno, después Cudelca le dio la oportunidad. Y bueno, Marcos la verdad que no la desaprovechó y hoy se convirtió en, creo que en el máximo héroe de esta historia de Huracán, que arrancó con los penales hace un año en la Copa Argentina, con todas las definiciones que tuvo por penales. Y en esta no lució tanto, a lo mejor porque no tuvo definiciones por penales. Hoy pensaba, o pensaba el jueves, que Huracán superó a todos los rivales de la Copa Sudamericana sin pasar por los penales. Pero la verdad que el rendimiento de Marcos ha sido extraordinario. Y bueno, no quiero dejar de pensar también que hay otros santafesinos en el plantel como Nico Bruna, que tuvo la posibilidad de jugar, aunque sea algunos minutos en el partido frente a River, en cancha River. Así que hay presencia de santafesina en Huracán, gracias a Dios. Bueno, siempre me acuerdo, me acuerdo mucho del sentimiento de Huracán que manifiesta siempre un hombre popular como el Cocosili, ¿no? Qué sentimiento de hincha, que seguramente será el que tienen muchos, porque la verdad que lleva mucho público Huracán, tiene mucha hinchada. Pero bueno, hay que disfrutar de este momento, Tano, ¿eh? Y nosotros somos una hinchada... A ver, yo creo que la mayoría de las hinchadas del fútbol argentino son sufridas, ¿no? Pero bueno, creo que nosotros tenemos algo particular también. Fijate que el jueves estábamos ganando un partido cómodo, tres goles arriba de River. Y bueno, terminamos sufriendo un poquito. Creo que lo que manifiesta Coco es el sentimiento puro del hincha. Ayer el Turco Moabé, que está dirigiendo en México, se vino para ver estos partidos finales y ya prometió su presencia en Bogotá. Somos, por así decir, muy sufridos, pero seguidores. Yo tuve la posibilidad, gracias a Dios, de lo que me permite el trabajo y mi familia de poder seguir a todos lados, en la Libertadora y en la Sudamericana. Así que bueno, Colombia no va a ser la excepción y ojalá que se nos pueda llegar a dar el próximo miércoles y el próximo miércoles, ¿no? Sea el resultado que sea, ¿van a viajar a Colombia? Sí, 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 ya tenemos los pasajes, así que bueno, vamos a disfrutar de esta posibilidad que te da el fútbol de conocer muchos lugares. En realidad, Colombia no, Bogotá no conozco, no conozco el Campín, así que bueno, esta posibilidad que me dio Huracán de conocer varios estadios, que no lo voy a desaprovechar para Colombia, así que sí, sí, vamos a ir como siempre, Hugo, por supuesto. Bueno, perfecto. Estaba viendo algunas críticas al Papa, Che, a Bergoglio, por el tema de que es hincha de San Lorenzo, pero bueno, él tiene su corazoncito allí, ¿qué va a hacer? Sí, sí, a ver, no quiero crear una polémica ni manifestar públicamente lo que... No, por supuesto. Lo que pienso, pero me parece que a veces jugar con el sentimiento del hincha, a veces está un poco de más, creo que lo podría haber evitado, porque es una persona muy pública y bueno, yo sé que ha sido como broma, como cargada, pero me parece que lo podría haber evitado. Bueno, más allá del respeto de su investidura, me parece que hay algunas cosas que las tendría que haber evitado, porque puede herir algunas susceptibilidades como... Bueno, como en este fue mi caso como hincha, ¿no? Yo por ahí quiero que los que no piensan a lo mejor de esa manera, que son muchos, se pongan a lo mejor en mi lugar y quiero que a lo mejor algún hincha de Colón, algún hincha de Unión, piense lo mismo, si criticaría al equipo del cual es hincha. Pero bueno, por ahí uno vive el fútbol de una manera muy especial, Hugo, y no quiero que todos lo vivan de la misma manera, pero hay mucha gente que lo siente así como yo. Textualmente, ¿qué es lo que había dicho el Papa? El Papa dijo... Primero dijo en el Clásico ante San Lorenzo, que fue en la fecha 24, en la fecha de los Clásicos, que iba a rezar para que San Lorenzo le gane a Huracán. Que, bueno, está bien, es hincha de San Lorenzo. Y esto fue en esta semana, el lunes o el martes, creo, le acercaron una camiseta de Huracán para firmar y dijo, yo soy malo y voy a rezar para que se pinche el globo. Fue lo que le dijo a un hincha de Huracán que le acercó una camiseta para que se la firme. Pensemos que haya sido una broma, simplemente. Sí, 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 evidentemente. Están y todo lo mejor, un abrazo y felicitaciones a los hinchas de Huracán por este momento que están viviendo. Gracias, Hugo. Permitime dejarme mandar un saludo a los verdaderos protagonistas de esta historia. Así que un saludo a la familia de Marcos Díaz, que está aquí en Santa Fe y que escucha permanentemente, y a la familia de Nico Brun. Un abrazo, Hugo. Saludos, ahí estaba el Pato, el Tano Pichinino, justamente el Tano es uno de los referentes hinchas de Huracán en nuestra zona y está siguiendo al equipo por todas partes y ya tienen los pasajes para seguirlo en Colombia en la gran final. Primero juegan acá y después juegan allá con el Independiente Santa Fe, la gran final entonces de la Copa Sudamericana. Gracias. Gracias. Gracias.